Grabando Audacity. Grabando Audacity. Y yo, de Noc Martínez. La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Sí, eso parece, ¿no? Sí, sabemos lo que vamos a hacer y, de hecho, si todo va bien, ayer estuvimos en Twitch hablando de cosas. Con Javi. Con Javi de Subir a los Ciudadanos. Y seguro que estuvo genial. Y tú, Juan, ¿qué tal? Vaya, no me lo esperaba. Muy bien. Venga, vamos con el invitado. Muy bien. Hacemos lo que podemos. Vamos allá. Gracias. 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 Básicamente, ¿no? La semana pasada ya empezamos a hablar del tema de marca personal, que decíamos muy importante, lo de quitar las fotos del fin de semana y no meterlas en la misma cuenta con la que estés buscando empleo. Y otro consejo muy interesante es definir para quién, de qué es lo que vamos a hacer. Nuestra marca personal, sobre qué la vamos a construir, cómo nos queremos vender, porque a lo mejor nos gusta el pádel y nos gusta el ping-pong, pero no sé, si quieres trabajar de eso, pues perfecto. Pero si quieres trabajar de otra cosa, tendrás que construir tu marca personal en base a eso. Como ambientólogo, pues no. Efectivamente. Y también muy interesante, cuando se trata de construir la marca personal, es elegir el canal por el que se va a hacer o los canales. Y es muy interesante darse cuenta de que, por ejemplo, Facebook e Instagram permite discriminar el público al que se lleva. Y, sin embargo, Twitter no. Entonces, dependiendo del canal, pues hay que elegir un poco y pararse unos segunditos a pensarlo y a ver cómo se hace. Bueno, Jesús, ¿qué era lo que querías ser cuando eras pequeño y cómo has llegado hasta aquí? Gracias. 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 O sea, que tú empezaste entrando en un medio de comunicación. Lo has dicho, vamos a decir, de becario, de altruista, de colaborador, ¿no? Y hay que estar en el sitio oportuno en el momento oportuno, ¿no? Sí, el sitio oportuno no va a llegar a ti. Tú tienes que ir al sitio oportuno. muy bien muy bien genial hacer meteorología jolín que bueno jolín pero está muy bien eso de que un profesor te recomiende no terminar hay que tenerlo muy claro hay que tenerlo muy claro y ver y jolín darle un gran valor ¿no? que bueno venga vamos yo 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 Gracias. Sí. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. A mí también me encanta. Gracias. 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 la misma radio, ¿no? Ah, en Canal Extremadura. Hola, soy el de antes, sigo aquí. No, no, no. No, no, no. ¿Y qué tipo de formación tuviste que hacer o cómo fue? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que es así, sí. Gracias. Sí, además muy bueno, principio de incertidumbre. Gracias. Y, bueno, ya lo has dicho, obviamente no tienen mucha apertura los medios de comunicación, a lo mejor por esto también que dices, por esta trayectoria. ¿Y cómo ves que podríamos hacer? Además de tú desde dentro, ¿vale? Porque tú desde dentro, obviamente, tienes ahí mano, pero desde fuera, de la gente que esté ahora estudiando, de cómo ves tú el... ¿qué labor se podría hacer? Para un poco... A la gente de los medios. Gracias. 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 ya está blanco y un botella sí, lleva así y hay mucho que no se ve hay mucho trabajo que no se ve que nosotros lo sabemos por la producción que conlleva un programa es complicadillo requiere muchas horas y mucho trabajo parece que no, pero sí, sí, sí muy buena esa oye y para ir acabando ¿cómo qué expectativas ves tú de futuro? para trabajar en medios de gente que trabaje que haya empezado por el camino del medioambiente ya sea biología, forestales yo que sé cualquier titulación relacionada con el medioambiente y que realmente se vea trabajando en un medio de comunicación o en temas de comunicación ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? Gracias. 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 Sí. Gracias. Se lleva mucho tiempo, déjalo, Jesús, no te metas. Pues nada, muchas gracias. Sí, 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 sí. Gracias. Muy buena eso también. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. Hasta otra. Vamos a verlo.